Cuántas cuantas, estamos aquí en San Antonio del Monte, hay una familia que de verdad es de extrema pobreza, la mamá tiene diabetes, mire nada más cómo está viviendo y su hija tiene hernia. La mamá tiene un hijo que está trabajando también de cargaleña y cargareñas. La mamá tiene un hijo que está trabajando también de cargareñas, 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 cargareñas y cargareñas. Solo observen nada más cómo están viviendo. Es aquí en la colonia San Antonio del Monte, a la zona norte de San Cristóbal y pues es muy peligroso que les caiga una bala con la lámina que tienen. Solo chequen nada más cómo está la vivienda, de verdad, Bantas, de corazón se los pido. Apoyemos, apoyemos, juntemos, es inmediato. Para mí es pero no. ¿Qué? 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 ¿Cuidik baten?